Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, por esta ocasión tenemos a Realme Es una sorpresa poder ver a Realme por Tecnomotion Y como pueden estar viendo se trata de dos dispositivos, en este caso dos parlantes que han llegado en esta bolsa Para su respectivo unboxing y también review Realme Pocket Bluetooth Speaker y también Realme Cobble Bluetooth Speaker Me parecen muy interesantes ambos porque son parlantes portátiles Comenzando por el pequeño nos encontramos con las características que resalta Realme En este caso el fabricante resalta los bajos, tenemos unos drivers de 3 watts junto con 3 ecualizaciones, 3 presets Y además de eso la posibilidad de conectar en este caso dos Realme Pocket para tener sonido estéreo Me sorprende que para ser el hermano pequeño cuente con esta opción de sonido estéreo Por lo tanto puedes comprar otra vez dos Realme Pocket y tener una mejor experiencia en cuanto a sonido Después está la resistencia al agua IPX5, ojo, estos son salpicaduras, no es sumergible Desde Tecnomotion te recomiendo cuidarlo muy bien Si bien es cierto cuenta con esta protección IPX5 contra salpicaduras Pero ojo, estos tan solo es por casualidades de la vida que ocurran, no exactamente de manera intencional En cuanto a la batería dice que puede llegar hasta 6 horas de reproducción, voy a estar probando cuanto me da en mi uso Y en cuanto a los bajos, bueno ahí tenemos extra bass En el interior nos encontramos solo con el parlante Realme Pocket junto con la guía de usuario Nada más, no nos encontramos ni siquiera con el cable de carga Por lo tanto vas a tener que utilizar el cable de tu smartphone o de algún otro dispositivo Ya puedes estar viendo que el color que me ha llegado para prueba es el color blanco Que tiene ahí un diseño muy interesante en la parte superior Para este caso la entrada es tipo C para la carga Por lo tanto no creo que tengas muchos problemas para conseguir un cable en casa En cuanto a botones solo tenemos dos, prendido, apagado y también play y pausa Aunque tiene una M de mute Para conectarlo es tan fácil como prender el parlante, en este caso Realme Pocket Speaker Buscar en la configuración Bluetooth de tu smartphone y listo, conectarlo Al momento de establecer la conexión vas a ver que la luz deja de parpadear y se mantiene estable en color verde Y listo, empiezas a disfrutar de Realme Pocket Speaker Ahora vamos con el hermano mayor, Realme Cobol Las características para este parlante son hasta 9 horas de reproducción Un driver dinámico de 5 watts Extra bass al igual que su hermano menor Protección IPX5 contra salpicaduras Una latencia acá super baja de 88 milisegundos Eso sobre todo para videojuegos También cuenta con la opción estéreo para que puedas conectar dos Realme Cobol y tener esa experiencia Junto con tres presets para ecualizar Y el puerto tipo C para la carga Y algo que acá resalta es que trabaja con Realme Link Eso está presente también en Realme Pocket Realme Pocket y Realme Cobol cuentan con Realme Link En este caso si contamos con el cable de carga y pueden estar viendo USB tipo A o USB tipo C La guía de usuario y también el parlante Que para prueba ha llegado en color azul y también tiene este efecto y ya pueden estar viendo el diseño Como ocurría con Realme Pocket Personalmente me gusta mucho en este color así que creo que es mi color favorito En cuanto a botones solo nos encontramos dos Prendido apagado y también play pausa Al igual que sucedía con su hermano Realme Pocket Es tan simple como encender el parlante y buscar la señal de Bluetooth en tu smartphone Ahí estás viendo a Realme Cobol La luz se mantiene estable cuando está conectado al igual que sucedía con Realme Pocket Y ya puedes disfrutar de tu música o en este caso de videojuegos Ya que Realme hace mención a una latencia super baja de 88 milisegundos Así que ya sabes estos dos parlantes van a estar a pruebas en Tecnomotion Ya te voy a contar cuál ha sido mi experiencia en cuanto a tiempo de carga El tiempo que me ha dado de reproducción El volumen que está utilizando Y este tipo de cositas con estos parlantes portátiles de Realme Muchas gracias a Realme Perú En la descripción están todas las cuentas de Tecnomotion Facebook, Instagram, la página web Y el podcast de Estado Tecnológico Espíritu en Spotify, Apple Podcast o el podcast Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias